O sea, si tomamos el punto de partida de que Bolaño, ¿sabes? Por Gianzo, por mal literatura, podríamos caer en la provocación de decir bueno, Bolaño lo único que hace es, esto no es una cercanía con esa realidad, una afectación, sino que lo único que está haciendo es utilizarlo para hacer literatura. Porque el lector también le gusta leer el horror. ¿Qué novela o qué cosa está llena de horror? O sea, en otras palabras, lo que hace Borja con los mitos y con la religión para hacer literatura es que Bolaño, es una pregunta, llega nada más a agarrar ese horror social, pero no para renunciar, sino para hacer literatura. Si hay que tener esa utopía de la literatura, o sea, todo se va a convertir en literatura. Entonces aquí, la historia de las mujeres en la ciudad de Juárez es una historia que se puede hacer literatura de ahí, y buena literatura. Hasta ahí llega Bolaños o sería el último infinito. O sea, Borja es igual que no hay nada, y esta historia es interesante porque podemos hacer una buena obra literatura. Pero, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo porque cuando uno lee la historia, como está documentada por los periodistas, de las muertes de estas niñas, de estas mujeres, cómo fueron matadas. Eso sí, eso, o sea, uno lo lee no nada más para saber lo que les ha pasado a estas mujeres. También, obviamente, hay un elemento estético del horror del que tú estás hablando. Y ese elemento está en el periodismo, pero no necesariamente está en la novela de... A mí, por lo menos, yo cuando leí esa novela, yo estaba totalmente empapado de toda esta literatura testimonial de las muertas, y no tiene comparación, francamente. ¿Estéticamente es? No, no, yo creo que está mucho más suavista, mucho más, ¿cómo se puede decir? Es más aséptica la visión que presenta Bolaños de las muertas que la que uno lee en los periodistas. Es interesante porque esa es una cosa que algunos hemos abordado, la relación entre el horror de la realidad latinoamericana y la literatura. Entonces, es muy significativo que un fenómeno como este, el horror de este fenómeno, en la literatura no puede atender la contundencia que tiene en el periodismo y en el trabajo de investigación en todos sus niveles. Yo ponía un ejemplo alguna vez, que es lo de los descabezados, por ejemplo. Yo consideré, pues, en una cárcel de Centroamérica hubo un motín, un grupo le ganó al otro grupo dentro del motín, el grupo que ganó, capturó al jefe, lo descabezó y jugó a un fútbol con la cabeza del jefe. Bueno, eso es un hecho cotidiano en ciertas zonas de Mesoamérica, básicamente en Guatemala, en El Salvador, Honduras y México. Grotesco. Pero eso es una cosa que nos ha pasado en un suborno. ¿Cómo me interesa en una novela? Es decir, eso ya está en el periódico. ¿Verdad? ¿Cómo me interesa en una novela? ¿Y para qué? Sin que sea efectista, nada más para querer impresionar lectores ¿Y para qué? Si no viene al caso dentro del personal. Ya ni siquiera. Ese es un reto, el reto de parte de los escritores que se plantean los fenómenos sociales en este momento en estos países latinoamericanos. Es decir, el cadáver es el mensaje. Si, en México, por lo menos en 15 ciudades han aparecido decapitados en los últimos 2-3 años. Casi todas las principales ciudades de México han tenido decapitados. Y si uno de los mensajes es que los narcotraficantes le mandan la cabeza del informante al cuartel de la policía en una hielera, que no haré la hielera que dejaron ahí, está la cabeza del tipo. Hombre, eso es, está en el periódico. ¿Cómo meterlo en una novela? Es un gran reto. ¿Cómo hacerlo? Yo creo que la sabiduría de este escritor, y que se expresa en lo que tú dices, es que no apeló a lo amarillo. ¿Por qué? Porque lo amarillo, ahí está en el periódico. Él no apeló a lo amarillo. Pero incluso sin apelar a lo amarillo, es muy difícil hacerlo, sin que parezca, ¿para qué metió eso? Y dice, vean, ¿no es eso? ¿Verdad? ¿Por qué no lo metió ahí? Lo llevó a pasar a otro lado. Acá debe ser eso. No, lo mete bien. A mí no me saltó, a mí me molestó más la tercera parte, o la segunda, la del periodista este de Chicago, que se descarga en los deportes, esa parte mía. Esa sí se me cae. Esa va a caer en el periódico. Salve a la parte de las, más sabiduría, la prosa, de la prosa de un narrador, muy, con un gran oficio, un enorme manejo de lenguaje, y sabiendo que está escribiendo literatura siempre, y sin ninguna ansiedad de demostrar algo desde lo social. Porque es la única manera de que encaje, sin que al lector literario le repugne. Y se le caiga de las manos. Y que, en este sentido, hay una paradoja muy simpática. Porque una gran cantidad de textos y de obras de teatro que se han escrito en México, sobre las mortales de Juárez, se han caído en un panfleto, que no se pueden resistir a la tercera página. Uno ya no quiere saber de eso ni de otra cosa. Acá, en cambio, a veces con el simple recurso de mostrar el recorte periodístico y de hacer un paralelo con la vida cotidiana de Ciudad Juárez, con los personajes cotidianos, con este transcurrir del tiempo, también de una manera tan particular como es la frontera, como es el desierto, etc. El horror resalta solo. No hay necesidad de decir esto es horrible y nos está pasando una cosa espantosa, como en el resto de los textos que se han venido... No hay voluntad de denuncia. La voluntad de denuncia es per se. Saca, brinca, sola. Ahí está. La verdad es decir, si están matando a esta mujer inocente, la denuncia es el asesinato en sí mismo. No hay nada extra. Y el personaje de esta chica que todo el tiempo se siente que está en peligro, que hay una posibilidad muy cercana de que en un momento dado desaparezca también, muera y sea víctima de esta mafia, lo vuelve latente. Es decir, que por un lado estoy viendo la noticia y por el otro estoy viendo a una chica que todos los días tiene que salir a trabajar y bueno, esto ya empieza a convertirse en algo muy fuerte, que no hemos visto en otro tipo de textos que necesariamente quieren resaltar el horror, que lo ponen por delante sin pasar por este tamiz de literarismo. Será interesante cuando a posteriori se instruyen en la detalle esta novela. Evidentemente, Roberto Guerrero los testinuamos todos, todos los materiales que le llevó y hay una técnica. Y seguramente en sus apuntes está la técnica que le dijo, es la técnica de organización del material que tuvo. Y a partir de ese criterio de organización, ¿qué era lo que dejaba afuera? ¿Qué eran los énfasis? ¿Y cómo retejó cada caso a partir de sus necesidades como narrador y uno de los que dijera la realidad en Ciudad Juárez? ¿No es Ciudad Juárez? ¿Y además de otra manera? Santa Teresa. ¿Cómo se llama? Santa Teresa. Santa Teresa. Y entonces es esa, esa precisamente, esa característica es lo que hace. Es una gran obra. No hay una obra mexicana sobre eso, no hay una obra que trascienda las necesidades del grupo político que se lo propone en México. Y no hay un escritor mexicano que ni siquiera se lo plantee. Es una investigación periodística que casi le cuesta la vida. Eso es distinto. ¿Verdad? Y que sirvió para que el escritor lo famositara y lo planteara de otra manera. Por mucho que hablemos, ¿no? De, que presionemos sobre esto del compromiso del escritor, siempre tendremos que aceptar que, y esto se han hecho tantas veces, pero no hace daño repetirlo. El primer compromiso siempre será escribir bien. Y dentro de esa posibilidad, cada escritor tendrá que buscar su propio camino, su propio monte, su propia forma, su propio método de trabajo. O sea, en el caso de escritores que escriben bien, pero que al mismo tiempo escriben utilizando la escritura como un medio para profundizar en la realidad y hacer una especie de un discurso crítico de acercamiento a esa realidad. Y esto es lo que estamos aquí testimonianos, lo que el reconocimiento a Olaño creo que tendría que optarse en esa dirección, tratando de tomar la pregunta que tú hacías, ¿a qué se deberá el impacto de este escritor en este momento? Gracias.